Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal En el vídeo de hoy, bueno, pues acaba de llegar de clase y fijaros lo que he traído Ya por fin el periquito que se había prometido, hoy es lunes, ya lo he traído Y bueno, pues voy a grabar meterlo y no puedo entretenerme mucho porque luego tengo clase para tarde Así que un vídeo cortito de dos o tres minutos y luego, bueno, luego estaré de comer a los pájaros y tal Y ya está, así que bueno amigos, sin más, procederé a echarlo Bueno amigos, como podéis ver, me pica Como sois capaces de ver, ya lo tengo aquí Vamos a proceder a echarle a la jaula Ahí, ya lo hemos echado Bueno, cabe destacar otra cosa importante Y es que ha habido gente que sí, y lo entiendo Que me ha dicho que tengo muchos pájaros y tal aquí en la jaula, lo sé Y soy inconsciente de ello Y bueno, cabe destacar A ver, a ver, que se aloca un poco, voy a alejarme un poco Cabe destacar que no os preocupéis por ello Porque yo prometo, prometo ahí esforzarme más para ampliar este tamaño para todos Cabe destacar que al menos durante un tiempo estarán estos juntos Así que, por lo menos por ahora Así que tengo que hacer todo lo posible para, mientras tanto, ampliar el tamaño de la jaula Y hacer que todos los pájaros tengan más espacio Incluso mi madre me lo ha dicho Pero bueno, eso tengo que estar ahí viéndolo tranquilamente Pero bueno, yo ya aquí voy a ir cortando el vídeo Ha sido un vídeo así rapidito Para... fíjate que está fatal Este de aquí Se peleó con alguien, fíjate No sé qué pasó ya, porque estaba de vacaciones Seguramente tenga que separar de dejarlo en otra jaula Pero bueno, voy dejando el vídeo, chicos Más que nada ya era para enseñar el periquito nuevo, como os había prometido Y nada, pues voy a dar de comida a todos los pájaros Como yo rápido Y nada, me tengo que ir a clase Que luego tengo además examen Así que bueno, chicos Espero que el vídeo os haya gustado Espero que os haya gustado el periquito Trataré también de ampliar esta jaula y más Para que tengan más espacio los pajaritos Como os he prometido, que lo haré Y bueno, pues... Ahí los tenemos Ya vuelven a ser 7 en la familia Y espero que nunca jamás se me vuelva a escapar un periquito Así que bueno, amigos Pues nada Hasta luego